El Danly Gran Hamada y Ángel Azteca Percia de técnicos Enfrentando esta noche a Emilio Charles Jr. Al signo y a quien cree usted amigo aficionado Al Negro Casas Uno de los hombres más odiados por la afición en las últimas semanas Usted ha podido apreciarlo Y rápidamente iniciaron con la contienda Tal parece que están tratando de mostrar a la gente como todas las luchas Para saber que la gente también los admira porque son rudos Y al mismo tiempo también saben luchar técnico No son rudos nomás por gusto Yo creo que no los admiran, los odian Y ellos sienten placer con eso Bueno, ese es el aplauso Saben que su trabajo está funcionando Ese es el aplauso que ellos prefieren Precisamente el odio Por eso paga mucho la gente también por ir a ver A ver si pierde A ver si pierde Sin embargo hay que reconocerlo Este Negro Casas es un hombre de mucho cartel De mucha experiencia Y un gran luchador A pesar de que es rudo Bueno hay unos luchadores que se distinguen por su seriedad Fíjate Muchos luchadores se distinguen por su seriedad Otros se distinguen por su manera de vestir Otros se distinguen porque tienen algunas cosas allí en el ring Bonitas llaves y todo eso Y todo, cada luchador tiene una cosa distinta Los luchadores así son Bueno había problemas ahí en la esquina del terror Se resolvieron Negro Casas Sigue adentro del cuadrilátero Listo para seguir Están retando a Emilio Charles Jr No quiere entrar Les dice que parece estar ahí Negro Casas Quien se va con todo sobre su rival Golpe sobre el pecho Repite Y a ver quien aguanta más Dos y dos Están parejos Bueno el concierto Negro Casas El Dandy estaba haciendo mucha campaña en México Y dio unas luchas formidables Que también tienen que andar viajando todo el mundo Para poder dignificarse verdad Porque son ellos unos luchadores profesionales Que necesitan viajar Para que se reconozcan así En todas partes No nada más en la parte donde viven Bueno viene ahí una cruceta Y además lo toma del cabello Lo jala Intenta aplicar castigo sobre el brazo Se recupera el Dandy Se va sobre los cabellos del Negro Casas Y ahora sí rápidamente reacciona Ángela Seca Y Gran Jamada No le permiten a Emilio Charles Jr De que entre para hacer de la suya Patada Sobre el pecho de Negro Casas Muchas veces la gente dice que los golpes se miden Y no es posible Acabamos de ver como se ve en la mera boca Y hasta y todo para arriba La saliva que se le dio en el partido de la boca Bueno ahí lo ve usted Está desconcertado el Negro Casas Después de que había tomado En cierto modo el mando de las facciones Apoyado por sus compañeros Pero lo había tomado Y ahora no lo tiene El público es el que está apoyando El Dandy Dandy También el Dandy ha sido rudo También en México era rudo Y también se vuelve técnico Sin embargo Negro Casas es muy odiado aquí Más por la rivalidad que ha tenido con Panterita del Ringo Que por cierto venció El domingo El domingo pasado Sí Y sabes en qué forma la venció Cosas también casi nunca vistas Los dos estaban echando una llave Que no podían soportar Pero los dos tenían la espalda pegada A los cuales les contaron las tres Y salieron empatados Sí, pero como el poseedor del campeonato Es el Negro Casas Con el empate él salía ganando Siguió con él Siguió con él Terminaron empatados Pero en su afán de conquistar el título Panterita del Ringo perdió En fin, ahí está Emilio Charles Jr. Quien se queja de que lo han jalado de los cabellos Enfrentando al Ángel Azteca Lo toma Viene un martillo Una serie de tomas Toma y daca A ver de qué cuero salen más correas Emilio Charles también ha estado haciendo una gran campaña Allá en México Una crucesca Lo que también quiero decirte De los conocimientos de los luchadores Es cuando se echan una llave Hay muchas ocasiones No tienen la suficiente experiencia Y se salen hacia el lado contrario Que es cuando suena el hueso Cuando brinca el hueso Bueno, intentaba picar ahí espaldas contra la lona Patadas de Negro Casa sobre Ángel Azteca Después se va por el Dandy Un golpe que parece faul Claro, faul No lo marcaron Solamente los cuaches Guerrero Y Héctor Amaya no lo vieron No, yo sí lo vi Pero los cuaches Guerrero no Pues no dijiste que no fue faul No, primero no Porque cerró las piernas Pero el otro no le dio tiempo A cerrar las piernas Ah, bueno, entonces sí fue faul Sí, eso sí fue faul Bueno, suficiente para acabar con el Dandy Mientras vemos ahí a Charles Emilio Charles Jr. Dando cuenta del Ángel Azteca El signo que acabó con Gran Jamada Y trae algo ahí en la mano El signo es como un pedazo de cuero Lo que trae en la mano derecha Por cierto, Gran Jamada también trae algo Pero es un vendaje como de una lesión El Gran Jamada Y el que yo creo que quizá Porque si la trae bien apretadita la muñeca Para que tal vez no se le va a deslocar otra vez Tal vez se le va a deslocar en alguna de las luchas Sin embargo, eso no debería de luchar así Primero por la lesión que trae Y ahí está, Negro Casas Ahí lo tiene, pactando Y después el signo sobre Gran Jamada Pactándose como la tiene doblegada Lo lleva a la segunda cuerda Cerca de la esquina del terror Se encrespa Se mide a la gente Les grita Y otro foul El signo se fue con todo Sobre Gran Jamada Está fuera de combate Y raro Porque Ángel Azteca No hace nada por remediar la situación Está fuera del cuadrilátero Ah, qué vale Se colgó Se colgó de los cabellos Que digas Esas son unas rudezas Verdaderamente sin piedad Sin piedad Yo quiero por favor que me den permiso Para mandarle un saludo a mi buen amigo Antonio Rojas Y Alejandro Martínez Que también no se pierdan los sábados Bueno Está muy lastimado el Dandy Le daba la mano ahí al Ángel Azteca Sin embargo no fue suficiente No alcanzó Lo tiene Negro Casas Lo tiene el signo Lo tiene Charles Junior Emilio Charles Junior Le están dando con todo Muy golpeado Gran Jamada Parece que comienza a recuperarse Ahí lo ven ustedes Pero con ese vendaje En la muñeca Esa le está en el dandy Quizás lo hace Para tener un poco más de apoyo Pero es difícil Ya se enojó Jamada Ya se enojó Jamada Lo tiene con todo Sobre Negro Casas Que me hacía un error Descuidó Emilio Charles Mira nomás Ah, qué cabezarse Técnicos Comienzan a reaccionar Mira nomás Zocarrito Pero ticoso Como dicen Le repitió la dosis Llega Negro Casas Tres Tres cabezazos Que ha dado Y lo toma el dandy Lo estampa Sobre la base del cuadrilátero Se duele el Negro Casas Va y se apoya La primera pila de Butaca Lo toma Lo lleva en contra la esquina De los técnicos Y intentaba estamparlo Se le escapó Pero los técnicos Alfredo Están retomando El bando de las acciones Claro Luis Y de qué forma Negro Casas Ya no haya ni dónde Esconderse de este dandy Mira de qué forma Se está agarrando la silla Y eso está propiciándole Que el dandy Lo azote Contra el respaldo De una de ellas Hasta parece que le quebró El respaldo con la cabeza Fíjate nada más No lo duden No lo duden ni tantito Que al rato se la cobren Porque la lucha Habrá aumentado Tanto espectáculo En esa forma Entregarse completamente A los luchadores Está molesto el dandy Después del castigo Que le aplicaron Tiene de los cabellos A esos negros casas Quiere entrar Emilio Charles Junior Pero no puede Gran camada Está espectante Lo toma Lo azota Y viene un candado Ahí con todo Sobre el cuello Tratando de mermar De asfixiar Al negro casas El dandy Está muy molesto Ángel Azteca Vigila Y los cuates Haciendo su trabajo Logra zafarse Negro Casas Llega el signo Toma el dandy Cuidado Se puede equivocar Golpe sobre el pecho Va contra las cuerdas Se equivocó Y le aplicó Un tremendo hachazo Ahí sobre la base De cuello Del signo Anda noqueado Ahí como lo ves Anda noqueado El negro casas Y lo estampa El negro casas Contra la lona El vuelo Desde la tercera cuerda Del ángel Azteca Lo toma ahí Le aplica una mecedora En tanto que ve Usted la patada Y la forma En que estampó La cara De Emilio Charles Junior Gran Camada Una gran patada Y el negro casas Allá al fondo Que se apoya En caballero Nuestro camarógrafo Que se ha convertido En el favorito Del negro casas Cada vez que huye De un contrincante Ya lo está incrustando Sobre la pared Del ring Que también es una Una madera De una pulgada De grueso No te dios que no Sin embargo Llegó Gran Camada Y logró romper Mientras vemos ahí Al signo Quien ha sido castigado Vaya ataque Relampaguente Y manera de retomar El bando De las acciones De los técnicos Alfredo Quien ha sido castigado Así parado Bueno el signo llegó En auxilio de negro Cano Y se enfrenta Del dandino Hacemos una pausa Y regresamos Amigo aficionado No dieron tiempo Ni siquiera Los referes Para que levantaran La mano A los técnicos Que ganaban La primera caída Y ha iniciado Ya la segunda Contienda La segunda Caída De esta lucha Superestrella Ah que bárbaro Que golpe Con todo sobre el dandy Los rudos Comienzan a recuperarse Que fueron sobre el dandy Que han sido salvajemente Castigados Y que En un momento De lucidez Pudo contrarrestar El ataque De los rudos Con todo sobre el pico Tremendo machetazo Lo está dominando Golpe sobre la frente Un codazo tremendo Lo lleva contra la esquina De los técnicos Lo estampa Golpe sobre el pecho Paul Este se desquita Con un rodillazo Claro Paul Y los Réferes Héctor Amaya Para variar No dijeron nada Es el segundo Paul Que le propinan Al dandy En lo que va de la lucha Pero no está muy descarado No está muy descarado Hay que ser descarado Para que sea Paul Porque no lo ven Lo ven entre medio Las piernas Pero no lo ven entre En el centro Como lo deben de ver Para poder marcar Una descalificación Pero fue Paul Pues eso no fue Paul Porque fue En las piernas Y aparentemente Como usted En ese lado Lo vemos No, no es Bueno, ¿quién lo se entiende? En la repetición Se va a ver El pico Al fin rudo Que quede en eso Ahí está Gran Jamada Retando al Negro Casas No quiere salir Le dice que le tiene miedo Le aviente un escupitajo Y le dice Al centro Alfredo Claro Luis Y ahora Pues el duelo Entre Gran Jamada Y Negro Casas Velocidad pura Por parte de Negro Casas Quien Tremendo golpe Al pecho A Gran Jamada En embargo Este se desquita Y patada De qué forma Y el dandy Lo recibe Fue un remate Ahora bajo El cuadrilátero Y de qué forma El dandy Le está propinando Una paliza A Negro Casas Con golpes A la quijada Negro Casas Está Semi Noqueado No puede pararse Por su mundo Bueno ¿Con quién No se mete en problemas El Negro Casas? Primero con Paterito del ring Ahora con el dandy Pues es que La verdad El subsistema De él Es Tratar de doblegar A los Más famosos Y ser él El primero Ahora Si él Se mete Comete errores Pues también Sale perdiendo No nada más Es ganar Bueno Ángel Azteca Que ha pasado De noche Esta noche Está enfrentando Al signo No se ha visto El Ángel Azteca Una japonesa Ahí sobre el signo Lo saca por sobre De la tercera cuerda Por ahí mismo llega Y vaya Quite que les hizo A ambos Llegó el dandy Para apoyar Catapulta Sobre Emilio Charlie Junior Lo mismo que el signo Sufre a Pasada de Los hermanos del ángel Ángel Azteca Del ángel Azteca Amagan y los rudos Salieron por pierna No quiero pasar Desapercibido Un saludo Para mi amiguito José Ángel Y su papá Y su papá Don Pepe Mucho gusto En saludarlos Y reciban un saludo De esta hermana Bueno Negro Casa Trata de desquitarse Ahí en la esquina De los rudos Con los amarres La única forma De tratar De sacar Toda la energía Se descuida el dandy Pasada Por la espalda Al fin Sin embargo Fue un descuido De luchador limpio Lo lleva Contra las cuerdas Lo resortea Ahí Intentaba recibirlo Con una japonesa Se le escapa Tremendo golpe Sobre el pecho Y ahí él lo tiene Dominado Hombre de experiencia Este Negro Casa Quien ahora paga De la misma forma Sobre el dandy Se encontró Con uno De su calibre No ha podido Con él Que patada Le pego Que patada Cuando estaba agachado Total Que ha sido Un toma y daca Y vaya Que si se han castigado Esta noche Se equivoca Ahí el signo Intentaba entrar Para Es que iba a meterse Desafuradamente Y se atoró Con la cuerda Mira Mira Ya lo tomó Porque rebota Sobre las cuerdas La experiencia De Gran Jamada Que sigue imponiéndose Esta noche Ya Negro Casas No tiene gas Se le está acabando Le han dado duro Se va sobre nuestro camarógrafo Quien no sabe Qué hacer O cómo reaccionar Lo tienen solo Ahí Emilio Charles Jr. Rematado Y con tremendo Lastigazo Por el Ángel Azteca Le repite la dosis Va contra las cuerdas Resortea Y se deshace del rudo Qué destreza Qué agilidad Qué bárbaro Para hacer Tanto Movimiento Tan raro Que se ve Pero se ve muy lógico Lo hacen lógico Se ven muy peligrosos Pero se ven muy lógicos Qué forma de rebotar En las cuerdas Vaya velocidad Con la que están llevando a cabo La lucha Desde la primera caída Muy rápida Para mantener el ritmo Es difícil Es uno de los primeros Aprendizajes En la lucha libre Primero La condición física Te enseñan Antes de enseñarte A pelear A luchar Hacer llave Primero Condición física Y después Puedes empezar Como quieras Bueno Ya vio usted Quien sacó La peor parte Al signo Lo noquearon Gran Jamada Está de pie Un hombre De mucha injudia De mucha fuerza De mucho empuje De mucho coraje Para enfrentar A sus rivales Cerca uno del otro Tremendo cabezazo Lo lleva Contra la lona Las cuerdas El recorteo Y El rodillazo Que difícil De marcar esto Esperaba un antebrazo En el pecho Pero fue el rodillazo Ya ves como no Está preparado Y parece que fue Fable En fin Los referentes Estuvieron más cerca Que nosotros Y ellos dijeron Que no fue Miren nomás El bandi Pagando los platos Rotos Emilio Charles Jr Se toma De los cabellos Para Y llega el signo Rodillazo Sobre la boca Que golpazo Le dio A la mano Y lo sigue teniendo Lo toma de los cabellos Y ahora Otro golpe No da cuenta La cara Manotazo Con eso Que trae Enredado En la mano En la mano De derecha El pino Con que saña Están golpeando Al bandi No lo quieren Emilio Charles Lo estampa Sobre la lona Y lo remata Todavía con un rodillazo Sobre la espalda Esos golpes En la espalda También Resultan muy Peligrosos Porque a veces La cabeza Se va hacia atrás Y es cuando Salen en algunas ocasiones Lastimados Que la divertida Sigue el castigo Para el bandi Bueno Allá en la esquina Neutral Contra los cojinetes Con todo Mínimo diez veces Ahora lo lleva Contra las cuerdas Lo estampa ¿Y qué le parece Esta estaca Remasada ahí Estaba por rendirse Ya el bandi Cuando llegó Hace la estaca A tiempo el relevo Sin embargo Los rudos Están dominando Esta segunda caída Y tiene que ser Porque de lo contrario Estarían perdiendo La lucha Ah que bárbaro Viste el antebrazo Que le puso Con todo el cuerpo Y toda la inercia Tanto uno Como el otro Se encuentran En el camino Muchas veces No hay tiempo Ni siquiera Para esquivarla Y esa patada A la reversa Que da Este que no hay Borcasa También es peligrosa En otra ocasión Se la dio En la mera Que se lavó la boca Y le tomó los dientes A un luchador Se acabó La segunda caída El dandy Fuera de combate Gran camada También se rindió Y los que están Trenzados acá Son tanto Signo Como Ángela Y ahí tiene usted A Emilio Charles Jr. Sobre Gran Jamada Mientras Negro Casas Con su grito de guerra Enfrenta al público A la afición Que no lo quiere Y él goza con eso Hay una señora Hay una señora En una de las esquinas Que le está amenazando Con el tacón Del zapato Al Negro Casas Porque no le cae No, ¿y cómo le va a caer Si golpea sus ídolos? Y ahí está En esta panorámica Usted lo vio Como lo ve Con esta toma A nivel de ring Con todo Sobre Gran Jamada El dandy Intentaba intervenir Y ahí llegó Cuate Guerrero Jr. Patada Sobre la cabeza De Gran Jamada ¡Qué castigo! Y ahí está Emilio Charles Jr. Intentando darle La mano a Ángela Seca Se la da por sobre La tercera cuerda Solo los referes No lo vieron ¿O no quisieron verlo, Héctor? No, no lo vieron No lo vieron Si no, ya lo hubieran Dejado entrar, hombre Bueno, el que está Allá abajo A nivel de cuadrilátero Es Alfredo Gracias, Luis Pues sí, aquí las cosas Se ven muy distintas Y vemos como Negro Casas Reta a la gente Y en el centro Del cuadrilátero Gran Jamada Con Emilio Charles Jr. Sin embargo, vemos El foul Otra vez Vemos un foul Ahora sí está Enfrente de nosotros Tropinado por signo A Gran Jamada, Luis ¿Cómo lo vieron? Ahora sí No hay posibilidad De negarlo Porque ellos también Estaban en frente de mí Bueno, ya lo aceptó Héctor Amaya Sí fue foul Sí, ahora sí fue foul Ahí está Negro Casas Sobre el dandy Golpe sobre el pecho Solo los referes No lo vieron hoy Y no lo han querido ver En toda la noche Patada sobre el pecho Del dandy Dos, tres, cuatro Cero, cinco Perdimos la cuenta Parece que el dandy Le han sacado un poco El aire Y parece que prefiere Estar aguantando Sin moverse Pero para agarrar el aire Es la experiencia El aire Haciendo el aire El aire ¡Gracias!